Hola, fullestaqueras y fullestaqueros. Ante todo, primero, hágase la luz. Bueno, quisiera informaros de que nuestra lucha está siguiendo muy intensa y muy reivindicativa para que se cumplan los derechos en sanidad pública. Es decir, reivindicamos que se dediquen el 25% de los presupuestos en sanidad a la atención primaria con la contratación suficiente para todas las categorías, en todas las categorías. Y sobre todo, asignación de médica, enfermera y pediatra es nuestro derecho. Y sobre todo, jornadas de 35 horas semanales y ya aumento de plantillas. Aumento de plantillas. Esto será un caos. Si no aumentamos de plantillas y no ponemos unas jornadas de 35 horas semanales, no podemos seguir el ritmo de asistencia adecuada y de calidad. Y sobre todo también, la revisión de todas las privatizaciones en sanidad pública y derogación de las leyes que lo han permitido. Porque no se puede privatizar un servicio público donde hay personas que necesitan este servicio de atención primaria como agua de mayo. Más aún cuando se necesita también servicio de ambulancia, servicio de transporte público para que esas personas con oncología, traumatología, lo que sea, salud mental, pediatría, puedan trasladarse a su lugar de asistencia sanitaria, como puede ser un hospital, un centro de salud, un ambulatorio, y que sea un servicio público y de calidad. Y sobre todo otra cosa. Bueno, ahora, bromas aparte, simplemente quería deciros que tampoco hay café. Es decir, no hay que afeitarse porque hoy es festivo y tengo derecho a ir con mis melenitas y despeinado. Así que, bromas aparte, como he dicho, mucha salud, mucha dignidad y feliz año 2023. Porque nos merecemos y tenemos el derecho a reivindicar nuestros derechos. Y también es nuestro deber. Salud.